Pone si sí o si no. Ay, flaco. ¿Sabés qué me gusta de él? ¿Qué? Que no se está haciendo cargo absolutamente de la situación, digamos, más que del programa, de que ella vino otra vez o que... Él está viviendo la cosa... Totalmente, totalmente. ¿Está bien? Porque yo no paré, estuve como un... Como... Igual no le saco la ficha. Que al otro sí se la saca, ¿viste? Que yo te dije, vuelo a traición. ¿Te acordás? Antes que lo digas. Bueno, pero pará vos un poco. Si así no podemos poder hacer nada. Está ansiosa, está ansiosa. Si no, tú tan ansiosa. No podés ser así. Pero sos muy ansiosa. Sí, por eso te pone nerviosísima. Porque él ya escribió. Ahora tenés que escribir. Y dice al otro... Y no le sacó la ficha. Traición. Traición. Es verdad que al otro le dijo, me huele a traición. Pará, es verdad. Pará, cada uno... Es novela. Porque cada uno puede poner lo que más o menos le parece. Obvio. Sí. Estoy jugando. No, ya sé, no, no, ya sé, ya sé, ya sé. Perdón. Pero además él ya escribió. Bueno, el... A ver, por favor, una tarjeta. El otro además te escribió. O te escribió, te mandó por Facebook. Al día siguiente. Al día siguiente. Me invitó a una previa. Y no fuiste. No, no le respondí tampoco. Ah, no le respondiste nada. Ah, ah, ah. ¿Para qué nos vamos a encontrar en una previa? No entiendo el sentido. Además, sí, te invitó a una previa. Bueno, no, está bien. Igual el pobre. Puede hacer cada uno lo que quiera. Esto es aparte del programa de juego. Esto es más charla. Esto es tablet, equipo de música, GPS y microondas tienen. Bien. Si es que no, lo jugamos en las preguntas porque por una cuestión también nuestra de que, bueno, el Chápez después dice, no, al final yo no quiero compartir y qué sé yo. Y me digo. A ver, da vuelta. Digo, no, ¿no escribiste? No. Ah, mirá, yo te descuento. Pará, ella puede poner que sí o que no. Pero lo que pasa es que ella tiene una buena onda. A ver, por favor, escribí si sí o si no. ¿Quién da vuelta primero, Brenda? ¿Decidís vos? Él. Yo soy la víctima. Sí, sí. No te entran las balas, pero tampoco la pavada, ¿no? O sea, él... Bueno, flaco. No, igual cero víctima. No, sí, estoy jodiendo. Porque ahora si no se da... A ver, flaco, da vuelta. A ver. Aquí. No, 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 nada, no... No es nada contra ella, obviamente, el cero. No. Un poquito incómodo. ¿Un poquito? ¿Pero querés escribir de nuevo? No, perdóname, estoy... Pero, pero... No puedo ni hablar. No, pero esperá. Pará, pará, pará. Pará, pará. Soy malo de la película, ¿cómo ves? No, no, cero, cero, cero. Pero caíste por segunda vez. No, 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 no. Esperá, yo estoy haciendo mal el programa también. Me estoy involucrando... ¡Qué calor que hace! Locutor. Sí, imagínate. ¿Qué pasó? No, pero esperá, esperá, esperá. ¿Qué pasó? Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá.